Sean todos bienvenidos a su programa Nada es imposible, cuenta regresiva Y ahora con ustedes, Marielis Escalona Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de nuestro programa especial Nada es imposible, cuenta regresiva En el episodio anterior mencionamos que este programa Nació con la finalidad de contar todos los detalles Acerca de los preparativos de nuestro gran congreso Dejando un legado 2020 Así que bueno, para no dar más preámbulo Vamos a ver unas imágenes acerca de este gran trabajo Que está realizando el equipo de la sede del proyecto Todo por Jesús Ok, ese no era el video, sí Ahora sí, ahora sí, este sí es el video De el trabajo que está realizando este gran equipo Ahora sí, buenísimo Y ahora para dar más detalles Trataremos dos puntos muy importantes en la noche de hoy Son dos cosas que nos preocupan muchísimo A la hora de asistir a un evento Y es la atención y la seguridad Así que bueno, para aprovechar bien el tiempo Recibiremos con un gran aplauso Al director del departamento de Ujieres Nuestro hermano Eli Campoy Dios les bendiga hermano Bienvenido, por favor, tome asiento Bueno, el tema de la atención También nos preocupa a veces, ¿no? A ver, este, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo se está preparando este equipo de los Ujieres Para este gran evento? El equipo de los Ujieres Estamos preparados ya, hermana Para recibir esa gran multitud de personas Que esperamos en nuestra sede Es un equipo de que Constantemente ya está en entrenamiento Ya estamos preparando Unos nuevos Ujieres ¿Verdad? Para nuestro gran equipo Y ya nos estamos uniformando Para ese gran evento Muchas gracias A mí me llama mucho la atención El trabajo que hacen los Ujieres Y he escuchado por ahí Gente que le tiene miedo a los Ujieres Del proyecto de Todo por Jesús Yo no entiendo por qué Las mamás no le dicen a los hijos Ya, cuidado con el coco Sino, cuidado con el Ujier de Todo por Jesús Cuéntenos, ¿por qué es esto? ¿Por qué salen estos comentarios por allí? Bueno, es algo que no es real No somos un coco Los Ujieres estamos para prestar El mejor de los servicios A todos los hermanos Todas nuestras visitas Todos nuestros grandes amigos En el lugar Y nuestro trabajo es, hermanos Como ya les dije Prestar el mejor servicio posible ¿Verdad? En mantener un orden Dentro de nuestra iglesia Dentro de las instalaciones Y hay áreas Por las cuales No debería circular Personas Debido a que Perturban A las cámaras ¿Entiendes? Entonces No es que nosotros Seamos el coco Sino que tratamos De prestarles El mejor servicio Para que todos Nos sintamos Cómodos Ok, bueno Ya nos sentiremos Muchos más seguros Hermano Gracias Que Dios les bendiga Y bueno, ya saben Los niños Por favor, no les tengan miedo De los juzgueres No señor Ellos están haciendo Un gran trabajo Y de verdad Que Dios les bendiga Mucho Gracias por estar Acá con nosotros Ahora recibiremos Con un gran aplauso Al representante De la seguridad Nuestro hermano Alex Ordóñez Bienvenido hermano Alex Que Dios les bendiga Gracias por estar acá Y bueno, como mencionaba Hace un momento Es una cosa que a veces Nos preocupa ¿Verdad? El tema de la seguridad ¿Dónde voy a dejar mi carro? ¿Cómo va a ser eso por allí? Así que bueno Cuéntanos hermano ¿Cómo se están preparando Para cubrir esta parte? Sí, buenas noches Dios me les bendiga Quiero decirle A esas personas A esos hermanos Que no hay ningún problema Tenemos bastante personal Para que le cuide sus vehículos Estén muy tranquilos Con la ayuda De nuestro Señor Jesucristo Vamos a vencer Amén Claro que sí Bueno, hay algo hermano No sé Yo soy un poquito curiosa Al entrar vi un aparatico Que tenía un hermano No sé si Si se pueda mostrar Si se pueda decir ¿Cómo no? Alfa 1, alfa 2 Alfa 1, alfa 2 Alfa 1, alfa 1 Por favor Traer al hermano Con el megáfono Dando al hermano Al sitio A ver Yo quiero saber Cómo funciona Para qué sirve Porque yo no los había visto Bueno, aquí pueden ver Este aparato Gracias a Dios Y a la ayuda De nuestro pastor Nos obsequió esto Para dirigirnos más A las personas No forzar tanto la voz Y bromas Y tiene varias funciones Hermano Dirígete a la gente Amén Tenemos también radio Mensajes Que se van a poner Eso es como para no aburrirse Mientras están cubriendo la cosa Sí Y también sirve para que Los hermanos que van llegando Escúchenlos A las propagandas A los predicadores Que van a estar Exponiendo su palabra Ok, ok Esto es como Este hermano A la derecha Sí Ok Así Algo así Ok Bueno Ya saben Si necesitan ayuda Gracias hermano Que Dios te bendiga Amén Bueno Nos llegó Una información Hace rato Y es que Ese aparatico Tan bonito Que usted ve por allí Que tiene tantas funciones Va a estar disponible En las tiendas De Todo por Jesús Así que bueno En las cuentas De redes sociales Van a estar viendo Más detalles Acerca de esto Gracias por habernos Acompañado en esta noche Y los dejamos Con buena música Nuestro hermano Pedro Silvera Y Javier Ferreira Y esto es mi vida Aquí lo que me queda Es para darte Dártela entera Para cantar De tus bendiciones Todos mis miedos Y mis problemas Los dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a cruzar La meta Dice Y yo sé Que sé Que aunque vengan Los vientos No van a volcar Mi barca Si tú estás En ella Y yo sé Que sé Que no todo En la vida Me va a resultar Perfecto Pero contigo Yo estoy completo Tengo ganas De amarte Como tú Me has amado Dios Tengo ganas De darte Mi corazón Y aunque vengan Las pruebas En tu cruz Tengo protección Y si es a tu lado El futuro Se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas De vivir Hoy de vivir Yo tengo ganas Alabarte Todas las mañanas Abro la ventana Y veo el sol brillante Con ese primer suspiro Yo quiero adorarte Donde quiera que me envíes Ahí yo iré Aunque estén la línea a fuego No me detendré Porque tú estás a mi lado Que ya lo sé Y aunque pase lo que pase Que ya lo sé Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que no van a volcar mi barca No van a volcar mi barca Que no van a volcar mi barca Y yo sé Que yo la voy a ir